Hola queridos alumnos, queridas alumnas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis disfrutando del tiempo de la pandemia, aprovechándolo para realizar una serie de recetas, ¿no? De ir a la cocina, probar cosas nuevas. Y yo quiero contribuir para este momento, enseñándoos a preparar una tarta exquisita, una tarta de calabaza, ¿bien? Uno puede decir, calabaza, profesora. Bueno, rica, calabaza y especias. Entonces, os voy a mostrar cuáles son los ingredientes. Por supuesto que no hace falta poner todas las especias que voy a poner. Es que a mí me encantan. Entonces, suelo tener en casa una infinidad de cosas, pero, bueno, con canela y clavo ya está bien. Uno que tenga la esencia de vainilla también está bien. Eso va a quedar a vuestro gusto. ¿También? Vamos a mirar desde cerca cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. Venga. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacer esta riquísima tarta de calabaza y especias. Primeramente, la calabaza. La que voy a utilizar es la que comúnmente se encuentra aquí en São Paulo con el nombre de calabaza japonesa. Tiene ahí una piel verde oscura y bastante, en fin, rugosa también. Y por dentro un tono, en fin, un tono precioso, un amarillo lindísimo. Vamos a necesitar cuatro huevos enteros. ¿Bien? ¿Bien? Media taza de aceite. Recordar que en español aceite es para todo. Este no va a ser aceite de oliva, sino aceite de maíz. ¿Bien? O sea, óleo de milho, aceite de maíz. ¿Bien? También vamos a necesitar una taza de azúcar moreno, conocido, en fin, como azúcar mascavo. ¿Bien? Una taza de azúcar blanco. Yo suelo utilizar azúcar cristal, no muy refinado, que es menos maléfico para la salud. ¿Bien? Luego, vamos a necesitar harina, dos tazas de harina blanca, harina de trigo normal. ¿Bien? Y las especias. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo aquí? Clavo molido. Una cucharadita de clavo molido. Una cucharadita de jengibre en polvo, o sea, jengibre molido. Una cucharadita de canela. Una cucharadita, esto se llama golden milk, que nada más es que un tipo de una masala que mezcla cúrcuma, canela, hay una serie de ingredientes aquí. Este ingrediente, yo confieso que no es tan fácil encontrar. Entonces, si no tenéis esto, no pasa nada, no hace falta ponerlo, podéis doblar la cantidad de canela. En lugar de ser una cucharadita, podéis poner dos cucharaditas, ¿de acuerdo? Luego, vamos a también necesitar nuez moscada, la vamos a rallar aquí. Pimienta negra queda picante, queda muy rico. Y aquí, son semillas de cardamomo, ¿está bien? Cardamomo. Ay, no sé, no tengo esto. No pasa nada. Bien. Mira, con canela clavo y vainilla, ya vais a conseguir un sabor buenísimo. ¿Está bien? Esencia de vainilla. También vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla. Bueno, luego, levadura para tartas, vamos a poner una cuchara de sopa, ¿bien? ¿Y qué más? Es eso. Bueno, chicos, para empezar, lo primero que vamos a hacer es encender el horno, ¿bien? Después de haber separado los ingredientes, averiguado si no está faltando nada, encendemos el horno y vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar el puré de calabaza. Muy fácil. Vamos a necesitar un molde y simplemente ponemos la calabaza boca abajo a fin de que no pierda el agua, porque claro, ella va a cocinar con su propia agua, ¿está bien? Bien, entonces la llevamos al horno, lo podemos hacer de esta manera en el caso, si quiero optimizar el tiempo, puede envolver la calabaza con papel aluminio, ¿bien? Yo la voy a poner así, ¿está bien? Entonces, mi horno ya está encendido, ya está bastante caliente, está a unos 300 grados y voy a meter la calabaza allí y creo que media hora, 40 minutos, estará lista. Mira, con un tenedor, en el momento en que metemos, bueno, metemos el tenedor en la piel de la calabaza y esté blandita, es porque ya está lista, ¿está bien? Entonces, recordadlo, un tenedor, ¿qué es? Muy bien, entonces mi horno ya está encendido, voy a meter la calabaza allí y entre 30-40 minutos voy a probar con el tenedor. Mira, chicos, como los hornos, en fin, pueden ser muy diferentes unos de los otros, lo ideal es no tanto contar el tiempo, sino utilizar el recurso de probar si está o no cocida, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, chicos, mientras está la calabaza al horno, vamos ya a preparar el molde. Bueno, chicos, ya retiré la calabaza, ya corté por la mitad y tenemos aquí, donde está todo, ya tenemos aquí la calabaza. Mira, simplemente, yo le quité las semillas también y ahora con una cuchara voy a medir una taza, una taza y media, dos tazas, dependiendo del tamaño, ¿está bien? Bien, o sea que este es el puré de calabaza. Habíamos utilizado una calabaza entera, yo voy a guardar la otra mitad para preparar una sopa o cualquier otra cosa y para la tarta, ¿bien? Entonces, ahora ya podemos ir poniendo dentro de la licuadora, que es donde vamos a preparar, ¿está bien? Entonces, una taza y voy a poner un poquito más, voy a poner como una taza y media. Y entonces, con una cuchara, cuando la calabaza está así bastante cocida, ya fácil retirar, ¿bien? Me encanta. Esta, la calabaza es un alimento increíble. Bueno, más o menos una taza y media como pedro, sería la resta, ¿bien? Entonces, ya. Tenemos aquí una calabaza, ahora vamos a poner los cuatro huevos, ¿está bien? Muy bien. Podemos utilizar, hay algo que mi madre me enseñó, que es siempre abrir el huevo en una, porque imagínate, si te, ¡ah! Es una aventura. Imagínate si te da la mala suerte de tener un huevo, un huevo podrido, al final pierdes todo lo que has puesto ya. Chicos, esta gata hace mucha arte. Ese no es grino, ese es sushi. Muy bien, entonces, cuatro huevos enteros aquí dentro. Entonces, una taza y media de calabaza, cuatro huevos enteros. Luego, una taza, una taza de azúcar moreno. Muy bien. Una taza de azúcar blanco. Yo estoy utilizando tipo cristal. Media taza de aceite de maíz. Y ahora, atención, nunca ponemos la harina ni la levadura dentro de la licuadora, ¿está bien? En la licuadora van los ingredientes ahí que son líquidos, el azúcar, está bien, pero la harina no. Bien. Ahora vamos a licuar lo que está aquí, ¿está bien? Vamos a llevar a la licuadora y hacer una especie de crema, ¿está bien? Mientras tanto, vamos a poner, en este cuenco, vamos a poner dos tazas de harina. Bien. Una. Dos tazas de harina. Bien. Una cuchara de sopa de levadura para cartas. Bien. Lo desplazamos. Y, tras tanto, chicos, yo voy a moler aquí la pimienta y las semillas del cardamero. Bien. Abrimos la varita, así. Bien. Vamos aquí. Así. Muy bien. Ya tenemos aquí casi, ¿no? Está así molidito. Entonces, agregamos aquí. Bien. También agregamos. Una cucharadita, una cucharadita, que había dicho, sería como una cucharadita de estas, ¿está bien? Una cucharadita de estas. ắt, jengibre, canela, jengibre, canela, ahora, ¿ah cuánto? Bueno, eso es a gusto. A mi me encanta la nuez moscada. Entonces suelo exagerar un poco, pero cada uno le agrega, esto todo es a gusto, ¿bien? Tenemos que poner en la mezcla que está en la licuadora una cucharadita de esencia de vainilla, ¿está bien? Bueno chicos, entonces tenemos aquí dos tazas de harina, una cuchara sopera de levadura para tartas, ¿bien? Luego una cucharadita de clavo molido, una cucharadita de canela, una cucharadita de aquella mezcla súper rica, si no la tenéis podéis utilizar dos cucharaditas de canela sin problema, una cucharadita de jengibre molido, pimienta y cardamomo también molidos, ¿qué más? Es todo. Lo mezclamos, ¿bien? Uy, acabo de limpiar la mesa ya me ha ensuciado. Muy bien, lo mezclamos aquí, todo lo que está aquí es seco, ¿bien? La esencia de vainilla, que también le agregamos simplemente una cucharadita de esencia, la pusimos allí en la mezcla que está en la licuadora, ¿bien? Muy bien, vamos a ver cómo quedó nuestra crema de calabaza. Chicos, mira qué cara, qué pinta tiene esto, mira. Por Dios, ¿vos habéis dado cuenta que esta tarta no lleva leche, verdad? Mira, 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 muy, muy perfumado. Vamos a ver, entonces, ponemos un poquito. Bueno, queridos alumnos, mira, la masa tiene que tener este aspecto, ¿está bien? Está muy bonita, está totalmente incorporada. Todas las veces, cuidado para no quedar así trozos de harina, tratar de mezclarla bien, envolver toda la masa, ¿bien? Ahora llega el momento de vertirla en el molde que ya está listo, ¿bien? Lo primero que hago, lo que es lo más pesado, a mí no me gusta nada. Pero en fin, entonces, miramos. Bueno, entonces, llevémoslo. ¡Mmm! ¡Ay, rica! Llevémoslo al horno. Bueno, queridos alumnos, para finalizar la tarta, y darle un aspecto así más apetitoso, vamos a hacer una especie de glacé, un glacé especial, vamos a decir así. Aquí tengo una cucharada de, una cuchara sopera de leche, un poco de mantequilla, como media cuchara, bien, un poco menos quizás. Y aquí tengo media taza de azúcar impalpable, también, también conocido como azúcar de confeitero. Bien, es un, voy a mostraros, es muy, muy, muy finito. Vamos a añadir este azúcar, y vamos a llevar al fuego hasta que se derrita la mantequilla. En el momento que ya esté derritida, y ahí ya apagamos el fuego, ¿está bien? No es para cocinar, así, solo para calentar y permitir que el azúcar todo se disuelva, ¿está bien? Entonces yo voy a llevar al fuego hasta que se derrita, ¿bien? Este es el glacé. Hay que, a algunas personas les gusta añadir así una piel de limón, raleadura de limón, ¿saben la piel del limón? Pero aquí no vamos a poner nada. Ya hay muchas especias en nuestra tarta, ¿verdad, chicos? Para estar agregándoles más cosas. Bien, entonces aquí tenemos, ¿eh? De más o menos, bueno, al hacer así, y tenéis que averiguar si no hay como trocitos de azúcar. Y aplastarlo bien para que se disuelva, ¿está bien? Y es esto. Muy bien, vamos a ver cómo está nuestra tarta. Yo creo que ya huele fenomenal. Huele muy bien. Vamos a sacarla del horno. Muy bien, chicos. Voy a abrir el horno. ¡Mmm! Esta, esta maravillosa nuestra tarta. ¡Mmm! Espera, espera, espera. ¡Au, au, au, au! A ver. Mirad. ¡Mmm! Muy bonita. ¿No está? Entonces. Bueno. Aquí. Vamos a ver de una sola vez. ¡Ay! ¡Ay! ¿Será que nos ha salido bien? ¿Será, será? Ah, yo apuesto, yo apuesto que sí. Apuesto que sí. ¡Chan, chan, 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 momento muy... ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Qué linda está la tarta! Y si supierais el olorcito que hay, que desprende. Bueno, entonces vamos ahora para finalizarla, agregar el enlace que preparamos. Y ahora, ahora de... ¡Ah! ¡Veis! Si queréis hacerlo más, así cubierto, así totalmente blanco, ahí tenéis que hacer una receta doble. Ahí podéis hacer una taza de azúcar para dos cucharadas de leche y casi una cuchara de mantequilla. ¿Está bien? Pero no, yo creo que así ya está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira adentro, mira afuera. ¡Mmm! Muy rico. Voy a cortar un trozo y voy a mostraros cómo quedó por dentro. Bueno, chicos, ha llegado el momento de ver qué tal quedó nuestra tarta de calabaza. Tiene una pinta increíble, increíble. Vamos a ver. ¿Estáis preparados? ¡Mmm! Ya se ha enfriado. Vamos a ver. ¡Mmm! Mira. ¡Qué color! ¿Ah? ¡Qué textura! Muy rica, chicos. Muy rica. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado, como siempre. Y que podáis hacer esa receta. No va a haber ningún problema. Y después vais cambiando cositas. ¡Ah, no me gusta con eso! ¡Ah, voy a intentar con aquello! Que permite muchas cosas. También muchos cambios, también. Pero tal como está, para mí está perfecta. Un beso. ¡Mmm!